El director Moscón, Julio de la Fuente, acaba de presentar en Somiedo La cara del diablo, un cortometraje que se rodó precisamente en el pueblo somedano de Vegas. La televisiva María Patiño y el actor Ricardo Rodríguez dan vida a los dos protagonistas, una mujer de la posguerra que sufre malos tratos por parte de su marido. El director aspira a que el corto sea seleccionado para el Festival de Cine de Málaga. El estreno oficial será en Madrid a finales del mes de abril y a Asturias llegará el próximo 4 de mayo. Se cumplió un sueño, porque yo soy periodista, pero nunca he sido periodista vocacional, y yo quería ser actriz y gracias a Julio he podido cumplir un sueño que quería desde niña y la experiencia ha sido fantástica, la verdad, y en un sitio como este, pues más. Como su miedo, claro. Se cuenta un poco la vida de muchas familias que pasaban mucha miseria en aquellos años 50 de la posguerra española en pueblos pequeños, había mucha hambre, había mucho trabajo, y había luego cosas muy personales que afectaban sobre todo a todos los miembros de la familia. Yo quise denunciar eso, como siempre, para intentar que no ocurra más. Lo siguiente aquí en TPA.